El nombre de Sara Toscano se convirtió en tendencia en redes sociales porque aparecieron dos videos de contenido sexual en donde presuntamente la chica reality y reina de belleza era la protagonista junto a dos desconocidos. Las polémicas imágenes alborotaron la internet porque la joven es novia de Roger Guillén. ¿Eres tú la de esos videos que aparecen en internet? No, no soy yo la de los videos, de verdad, sí me dolió mucho porque ayer fue que explotó todo esto, me enteré de todo, me pasaron los videos y de verdad sí me molestó al principio. En este momento he recibido el apoyo de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de mis jefes y gracias a ellos en realidad es que he podido como que pasar un poco todo esto, este mal momento. Pero no soy yo, o sea, lo bueno es que la gente que me conoce sabría que yo jamás haría algo como eso, entonces sí me indigna ver como gente mala tal vez se pone a comentar, se pone a mofarse de cosas que no son verdad. Toscano es reina del Cantón Daule y reina de la provincia del Guayas y por un escándalo sí, podrían quitarle la corona. Exacto, mira, yo tenía preocupación por todo, en primer lugar por mi familia, segundo por mi trabajo y la prefectura, porque de todas formas represento a la provincia y sí me dio miedo, me dio miedo porque eso te puede quitar el reinado, o sea, te puede pasar muchísimas cosas y yo hablé con ellos, hablé con cada una de las personas, me dio el respaldo, el prefecto, la dirección de turismo que son los con los que trabajamos, la fundación, o sea, todo el mundo me dio el respaldo porque saben que no soy yo, saben la clase de persona que soy. Pero lamentablemente mucha gente en redes sociales cree que eres tú la del video, es más, hacen memes, comparten los videos y dicen es el video íntimo del Zara Toscano. Sí, mira, a todas esas personas me gustaría decir que paren porque no por conseguir un seguidor más o por hacer cualquier clase de polémica pueden dañar la integridad de una persona, yo soy una persona que de verdad me he caracterizado por toda la vida trabajar duro y luchar por lo que quiero y lo que he conseguido lo he hecho a base de que no sean de escándalos, entonces sí me molestó, sí me dolió porque por algo sin sentido tratan de dañarse, son de personas sin escrúpulos de verdad, como que si no tuvieran madre, no tuvieran hermana, o sea, de verdad mi familia se siente muy afectada porque a pesar de que saben que no soy yo, leer los comentarios duele, entonces de verdad quisiera que paren todo esto porque no soy yo y lo estoy aclarando en este momento. Mauricio Altamirano, el club de la mañana. Luego de indagar en internet, descubrimos que en los videos de contenido sexual, que son tendencia en redes sociales, la que aparece no es Zara Toscano, sospechamos que podría ser Abela Anderson, una famosa actriz cubana de cine para adultos, seguramente algún desocupado, regó el rumor por el parecido entre ambas, son de cabello negro y tienen cierta similitud en el rostro, además los videos son de mala calidad y se las podría confundir, eso quedó claro, pero también circulan fotos privadas de la reina de belleza, junto a su novio Roger Guillén. Pero una cosa son los videos, otra cosa son las fotos, en las fotos, ¿qué tienes que decir? Mira, yo tengo una foto donde salgo con Roger en un jacuzzi, incluso yo tengo más fotos de esas, yo tengo traje de baño en esas fotos, simplemente no sé qué habrán hecho, qué tipo de montaje o de blur habrán hecho en esa foto, que sí es verdad, parece que estuviéramos desnudos o no sé, pero no se ve nada a mí, no se le ve nada a él, yo en ese momento tenía traje de baño y lo puedo asegurar porque tengo más fotos parecidas en mi celular, no lo sacaron del celular de él, lo sacaron del mío, porque mi celular lo mandé a arreglar y al parecer me han robado todas las fotos a mi galería y así es como se han filtrado todas estas cosas y comenzó todos estos rumores que, como vuelvo y repito, solamente me gustaría que paren y seguir mi vida normal. Es decir, que tú llevaste a arreglar tu teléfono celular y de ahí se sacaron las imágenes que ahora circulan en internet. Exactamente, exacto, yo las tenía en mi celular, no se las había pasado a nadie, ni siquiera a mi novio, o sea, eran fotos mías privadas de él y yo, o sea, yo subí incluso una, la subí a las redes, en donde sí se me ve el traje de baño y todo, no estaba tan cubierta en el agua, pero esa no, y simplemente se la robaron, hicieron esto, luego lo adjuntan con el video y dicen que soy yo, entonces, o sea, simplemente es algo que en este momento trato de dejarlo pasar, dejarlo pasar para que no me afecte porque ayer sí estuve muy mal. En Instagram, el manaba defendió a su amada. Intentamos a valorar la vida y a respetar a una mujer. ¿Qué pasaría si fuera tu novia, tu hermana o tu mamá que le hicieran eso? ¿Te gustaría? ¿No, verdad? Toscano responsabiliza al técnico al cual le confió sus celulares porque las fotos que han sido editadas estaban en la memoria del teléfono. Sí, exactamente, en realidad yo conozco a esa persona porque fue la persona que me vendió mi celular, entonces yo la conozco, sé dónde trabaja y todo. Tengo entendido que él no fue el que desbloqueó mi celular porque mi celular estaba bloqueado y por eso se lo entregué, me lo arregló otra persona, pero él es el responsable de decirme el nombre, decirme dónde está, yo voy a tomar acciones legales, no me voy a quedar en paz con eso, incluso ya contraté hackers, o sea, estoy haciendo las cosas como se tienen que hacer porque yo en mi vida, mi vida privada jamás la voy a poner al aire de esa manera jamás en la vida y como vuelvo y te repito, yo no soy absolutamente nada de lo que la gente en este momento está hablando y gracias a Dios las personas que me conocen saben eso y me tienen respaldada al 100%. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.